Llegó el domingo, día de resurrección Mientras el fin de semana termino en tu habitación Toda mi ropa hecha bolas en un rincón Y el estrés en preservativos debajo de tu colchón Por el balcón el sol entra brillante Y tu cuerpo entre las sábanas se torna radiante Todo mejora con la última tecate Y en el fondo la consola con las rolas del grab Despierta voy a contarte cómo es que pasó esto Las palabras bonitas solo fueron pretextos Para entrar por tus oídos y terminar en tus pechos De hecho, me gusta que sepas esto Aunque sé que sientes lo mismo cuando muerdes mi pecho Yo sin camisa y tú sin sostenis Y empezamos a beber seguro la pasamos bien ¿Lo ves? Estoy seguro que entiendes Que odio cuando te vas pero adoro cuando te vienes O algo así es como dice la frase Mientras estemos tú y yo sin máscaras ni disfrazos Sin máscaras ni disfrazos Me encantaría probar la muerte en las copas de tu brasier Resucitaré el domingo y pensaré en lo de ayer Y sin darme cuenta ya es domingo otra vez Ya es domingo otra vez Ya es domingo otra vez Me encantaría probar la muerte en las copas de tu brasier Resucitaré el domingo y pensaré en lo de ayer Estando en tu cama los días pasan mujer Y sin darme cuenta ya es domingo otra vez 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 Me encanta naufragar entre tu mirada fría Hasta llegar a tu boca con este sabor poesía Bajar por tu cuello y descubrir el secreto Ese que escondes bien en el centro de tus pechos Hoy sin rodeos no te traje pretextos El tiempo se vuelve oro cuando va en retroceso Hagamos lo de siempre ya conoces el juego Donde gana el placer y lo demás sale perdiendo Mis manos en tu cintura que se está sacudiendo Y mi boca tras tu cuello incitándote a hacerlo A perder el control, a liberar el instinto Llevándote hasta el punto de querer repetirlo Con un cigarrillo y el morbo en las miradas Indica que falta poco pa' ver prendas tiradas Entre tus pechos la muerte tiene alas Pero estando entre tus piernas ¿Qué más da resucitar por la mañana? Me encantaría probar la muerte en las copas de tu brasier Resucitaré el domingo y pensaré en lo de ayer Estando en tu cama los días pasan mujer Y sin darme cuenta ya es domingo otra vez 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 Línea tras línea Entre tragos y estragos No todas las crudas son malas What's the answer to a heartbreak? Sha-la-la-la-la La, 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 la